¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Hoy te explicaré qué son los números pares e impares, cómo los puedes identificar, y te daré muchos ejemplos para que los entiendas mejor. Los números pares son todos aquellos que se pueden dividir exactamente entre dos. Por ejemplo, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, etc. Entre los números negativos también hay pares. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, etc. Si nos fijamos bien en los números que siguen al 8 en la secuencia de los números positivos, 10, 12, 14, 16 y 18, se puede observar que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8, respectivamente. Con esto en mente, se pueden construir los siguientes números pares. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Se concluye que para identificar cualquier par, sin importar qué tan grande sea o si tiene signo negativo, se mira el dígito en el que termina. Si este es 0, 2, 4, 6 u 8, estamos en presencia de un número par. Por ejemplo, 1,554, 3,578, menos 105.962, y así. Ejemplos de números pares. Si tenemos una cierta cantidad con la que se pueden formar grupos de a dos, esa cantidad es par. Por ejemplo, en total los dedos de una mano son 10, que es un número par. También tenemos número par de ojos, brazos, orejas, piernas y pies. Los insectos presentan dos pares de alas casi siempre. Es decir, tienen cuatro alas en total. Además, tienen tres pares de patas. En total seis patas y dos antenas. Tenemos dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos y así sucesivamente hacia atrás en el árbol genealógico. Todos estos son números pares. Hay flores con un número par de pétalos, incluyendo algunas margaritas que tienen hasta 34. Un jurado suele estar compuesto por 12 personas. Deportes como el tenis, el boxeo, la esgrima, la lucha, el ajedrez, se juegan entre dos personas. En el tenis hay partidos entre parejas. Un equipo de voleibol está compuesto por seis jugadores en la cancha. El tablero de ajedrez tiene 64 casillas y dos conjuntos de piezas, las blancas y las negras. El conjunto tiene 16 piezas nombradas así, rey, reina, alfil, caballo y peón, todos los cuales tienen número par de piezas, excepto el rey y la reina que son únicos. De esta forma cada jugador dispone de dos alfiles, dos torres, dos caballos y ocho peones. Veamos ahora los números impares. Los números impares son aquellos números enteros que no son divisibles por dos. Esto significa que con cantidades impares no se pueden hacer grupos de a dos. Por ejemplo, si alguien tiene nueve caramelos para compartir con un amigo y no quiere dividir ninguno, a uno le tocarán cuatro caramelos y el otro cinco. Algunos de los números impares son los siguientes. Menos cinco, menos tres, menos uno, uno, tres, cinco, siete, nueve, once, trece, etc. Mirando con detenimiento, se puede ver que cada número impar se puede obtener sumando dos al número procedente. Por ejemplo, si sumamos dos a menos uno, uno se obtiene uno. Si hacemos uno más dos, resulta tres, y así sucesivamente. En el caso de los números más grandes, se puede reconocer cuando se trata de un impar porque siempre termina en uno, tres, cinco, siete o nueve. Por ejemplo, mil quinientos setenta y uno es impar, y también lo es el entero negativo, menos ciento cincuenta y dos punto cuatrocientos ochenta y nueve. Los números primos. Los números primos, aquellos que sólo admiten como divisores a sí mismos y al uno, son impares, con la excepción del dos, que es el único número primo par. Ejemplos de números impares. Los números impares se presentan con frecuencia en la naturaleza, y entre ellos el número tres es de especial significancia. Veamos algunos ejemplos. Hay muchas flores con número impar de pétalos. Tenemos cinco dedos en cada mano. Los seres humanos tienen veintitrés pares de cromosomas. Existen las tres leyes de Newton y las tres leyes de la termodinámica. Los núcleos de los átomos que tienen un número impar de protones y neutrones son menos estables que aquellos con número par. Los reyes magos son tres. En las historias y en los cuentos aparece el número tres con frecuencia. Por ejemplo, novelas como los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, y en cuentos populares como los tres hermanos y los tres cerditos. El número trece es considerado de mala suerte por algunos, mientras que otros atribuyen cualidades místicas al once, ambos números impares. Ahora hagamos estos ejercicios para comprobar si has comprendido bien los números pares e impares. Ejercicio 1. Identificar cuáles son los números pares y cuáles los impares. 12, 33, 46, 51, 69, 70, 82, 98, 100, 101, 121, 134, 145, 159, 162, 177, 183, 196. Ejercicio 2. Decidir si el resultado de la siguiente operación es par o es impar. 53, 476, 890, 083, más 1, 987, 600, 028, 957, por 13, 567, 903. Solución. Para obtener el resultado, no hay que correr a buscar una calculadora, sino aplicar las propiedades vistas. Fijémonos en los últimos dígitos de los sumandos, los cuales son 3 y 7 respectivamente. 53, 476, 890, 083, más 1, 987, 600, 028, 957. Esto significa que los sumandos son impares. Y ya sabemos que la suma de dos números impares es par. Por lo tanto, la cifra que resulta del paréntesis es par, y la vamos a multiplicar por un número que termina en 3, 13,567,903, lo que significa que este número es impar. En las propiedades descritas arriba, se estableció que multiplicar par por impar resulta en un número par. Por lo tanto, la operación resultante es par. Ya hemos llegado al final. Como ejercicio para comprobar si has aprendido bien los números pares e impares, te propongo que dejes en los comentarios un ejemplo de número par y otro de número impar. Te deseo un feliz día. ¡Hasta pronto!